Bueno, hoy sobre la situación de crisis en Haití, hay informaciones nuevas en el sentido de que ya comenzó a salir el combustible de la terminal que durante dos meses estuvo ocupada por las bandas armadas y desde ayer larga fila de camiones que estaban buscando los combustibles comenzaron a salir ayer tarde noche y hoy se está distribuyendo por lo menos en buena parte de Puerto Príncipe el combustible que no había durante esos dos meses y eso le da cierta normalidad al asunto del ambiente y el hecho de que hayan sido desalojadas las bandas armadas dice que las autoridades por lo menos hicieron la acción para recuperar ese tipo de cosas tan importantes para la estabilidad haitiana sin embargo hay un anuncio de la sociedad interamericana de prensa condenando el octavo asesinato de un periodista en Haití en lo que va de año 8 periodistas han sido asesinados y eso le da a usted muestra de la inestabilidad que existe allí los muertos en los últimos días, solamente para que tengan una idea 71 policías han sido asesinados o muertos en lo que va de año imagínense usted la cantidad de gente que ha muerto allí lo del cólera parece que ha sido ya controlado, los días de comercio con República Dominicana se están normalizando pero una información inquietante ayer en la frontera fue detenida dos mujeres en un vehículo que llevaban miles de cápsulas, municiones para arma larga que fueron o compradas o buscadas aquí en República Dominicana pero fueron detectadas cuando estaban cruzando hacia Haití esa es una señal peligrosa porque se ve que República Dominicana está siendo utilizada para el abastecimiento de ese tipo de cosas como son armas y municiones que es lo que quieren o necesitan los miembros de las bandas armadas que operan allí o sea que esa es la situación en sentido general de Haití entonces, lo de Haití todo el mundo lo sabe ahora a mí me preocupa que una haitiana tenga la capacidad la posibilidad de cruzar la frontera para venir a comprar armas de fuego ¿cuál es el contacto que tiene aquí? yo me imagino que ella está como en la atrapada ahora los organismos de investigación van a llegar hasta el final de la investigación para ver qué dominicano tiene la capacidad de venderle armas de fuego a una haitiana para que la lleve de contrabando a Haití esa es la gran pregunta que hay que hacerse no, ¿y cómo la consiguen? porque aquí está prohibido la importación de armas y de municiones es precisamente, o sea ¿cómo es que hay un negocio al punto de que de que le llega para poder contrabandear armas de fuego en Haití? ahí tiene que haber una mafia en alguna parte en la aduana en los puertos ¿por dónde entra esa mercancía que le llega a un dominicano que luego hace negocio con las bandas criminales de Haití? peligroso uno solamente tiende a fijarse en lo que está pasando en Haití pero aparentemente los haitianos las bandas haitianas se están abasteciendo con con bandidos sin vergüenza dominicanos no, y además las utilizan como puente porque a lo mejor es que las compran en Estados Unidos y en complicidad con dominicanos la traen de contrabando en barriles y cosas de esas de alguna manera pero tiene que haber un contacto tiene que haber como lo hubo toda una red como lo hubo con aquellos mercenarios colombianos que participaron en la muerte del presidente Juvenal Moise que duraron aquí como turistas varios días haciendo turismo y después entonces fueron y vía la frontera recalar a Haití o sea que nuevamente se comprueba que los haitianos sobre todo los que se dedican a la banda armada utilizan a República Dominicana como puente si eso es peligroso eso es peligroso eso hay que controlarlo un país que está en la condición que es Haití oye todo ese tipo de negocio ilícito y mucho más si tiene que ver con armas de fuego eso no se puede permitir que pase hay que ponerle un stop a eso y hay que dar hay que enviar un mensaje contundente con cualquiera que sea que esté haciendo negocio no importa que sea un político que sea del sector empresarial que sea de la sociedad civil o que sea policía o militar el que esté o estén en eso hay que que ponerle un stop ya así es mire temprano del programa dijimos que dos temas ocupan el día informativo que eran el caso del censo que ya lo tocamos y el otro caso el de la disposición oficial de prohibir la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo después de la medianoche esa medida que hoy la trae como principal noticia a los periódicos impresos ha tenido reacciones rápidas y contundentes del comercio que es una actividad lícita y que se hace aquí de ordinario sin límite de tiempo los colmadones venden más de noche que de día los bares y restaurantes el negocio de ellos deben vender bebida alcohólica y ambientación musical para los parroquianos y es de ordinario uno sabe que ese tipo de negocio sobre todo los jóvenes a las 10 de la noche que se están cambiando para ir a la fiesta y cuando llega a las 12 usted apenas tiene una o dos horas de comenzar y ya tiene que retirarse porque usted va a tomarse un trago y a una ambientación sin embargo esa medida ha sido repudiada nosotros en la Super 7 tomamos varias llamadas de gente de diferentes puntos de la capital y sobre todo de Santo Domingo 20 y las rechazan contundentemente y le dicen que la la policía interior y policía tiene que dedicarse más a hacer lo que tiene que hacer para evitar la violencia delincuencial pero que con esa medida prohibiendo la venta de bebida alcohólica no van a lograr gran cosa porque la bebida si ellos no la pueden comprar legalmente la compran clandestina se la compran como quieran o la compran un poco más temprano eso no eso no representa nada bueno la verdad es que yo vivo de aquel lado en la zona este y la Venezuela la San Vicente por ejemplo la carretera de San Isidro son son calles avenidas que tienen una actividad nocturna bien dinámica colmadones discotecas restaurantes y bueno negocio informal y la verdad es que bueno no creo que realmente eso detenga detenga la bebida alcohólica yo lo que creo que hay que mejorar es la calidad de la vigilancia policial para que en esta sobre todo la presencia policial en los puntos más calientes exactamente por ejemplo en esta época el dominicano está acostumbrado que ya noviembre diciembre es época navideña rumba abierta y la verdad que no es un aguinaldo aquí una fiertecita allí no es nada agradable que le quiten su chelcha no no y además le hace daño al gobierno de turno al partido PRM al presidente le voy a añadir que quiere reelegirse esas son medidas odiosas para la gente que vota así es y mucho más y mucho más reitero en esta época la época es como como por naturaleza que el dominicano ya en esta época se pone más alegre comparte más con los amigos vienen les viene más dinero porque se aumentan las remesas vienen los dominicanos que viven en el exterior a compartir con su gente y es precisamente en la noche que se comparte es decir lo que va a evitar que se incremente la delincuencia en las noches no es cerrar los los negocios es una mayor presencia porque mire es más de ahí porque usted dice cerrar los negocios no es cerrar los negocios los negocios pueden estar abiertos los que no pueden vender bebidas alcoholicas que es peor porque esos negocios abren es para vender eso pero ¿y por qué van a estar abiertos si la gente eso es lo que consume a lo mejor piden una botella de agua ustedes no 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 y música música bebida y hay otros que van por ejemplo a ver la pelota a jugar en un colmadón ese tipo de cosas pero siempre acompañado de bebidas bueno en estos días precisamente como usted dice que está la la pelota invernal le encanta a la gente a los a los grupos de amigos ir a los colmadones a ver su trago y a ver el juego así es bueno pues en eso estamos hoy también cayó de sorpresa porque no se tenía detalles se inició hoy una reunión con los cancilleres de los países miembros del sistema de integración centroamericano en la cancillería pero cayó de sorpresa ya se conoció de que esa reunión es la es para hacer la coordinación de la reunión de los jefes de estado y presidentes de los países miembros de la integración centroamericana que se va a celebrar ahora en la primera quincena del mes de diciembre pero pasó de chivo se supo ya porque se vio llegar a los cancilleres por el aeropuerto y dirigirse a la cancillería bueno hubiese sido interesante porque precisamente es importante que haya importantes reuniones y acuerdos entre los diferentes países para ver como juntos de manera unísona podemos enfrentar las situaciones económicas y sanitarias que ha tenido que enfrentar el mundo mientras más unidad más cooperación hay pues mejor se repasan las cosas así es mundo se nos terminó el tiempo tenemos que despedirnos como siempre dándole la gracia a nuestros televidentes que cada día al mediodía no dispensan su atención go 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 Gracias.